Hola y bienvenidas un día más al canal. El vídeo de hoy va a tratar sobre libros y es que muchas sabréis ya que esta cuarentena he estado leyendo un montón, creo que he redescubierto mi amor por la lectura y sé que muchos de vosotras también lo habéis hecho o también queréis empezar a leer más en estos días. Así que pensé en crear una lista de 10 libros que he leído tanto en esta cuarentena como a lo largo de mi vida y que son como libros que yo recomendaría a todo el mundo que leyera. Básicamente que son mis libros favoritos, los libros que más me han gustado. Así que si estabais buscando alguna recomendación para leer en estos días, espero que encontréis alguno en esta lista. Voy a intentar enrollarme lo menos posible, va a ser un poco difícil pero voy a intentar ir al grano, así que vamos a empezar. Los primeros de la lista, y por cierto no van a ir en ningún orden específico, pero los primeros de la lista, porque yo no puedo hacer una lista de libros y no incluir los de Harry Potter. Sé que lo he mencionado ya 487 veces por lo menos, pero bueno, es que tenían que estar aquí. Tampoco me quiero enrollar mucho, sé que la mayoría de vosotras sabréis de sobra de lo que van estos libros, pero creo que aunque sean bastantes libros, son siete libros, creo que ahora es el momento perfecto para leerse esta saga. O sea, de verdad, creo que es la saga perfecta para desconectar y olvidarte de todo lo que está pasando ahí fuera, para relajarte y simplemente entrar en otro mundo. Si no lo habéis leído nunca, os recomiendo muchísimo que por lo menos le deis una oportunidad al primer libro y ya ahí ya podéis ver si seguís con la saga. El siguiente libro del que os quiero hablar es también uno que ya recomendé, es mi último favorito, si no me equivoco, y es el de Criadas y Señoras. Criadas y Señoras cuenta la historia de lo que es ser una criada negra en la época de 1960 en Estados Unidos, en Mississippi, un estado en el que pues había muchísimo racismo social en esa época. El libro se va alternando entre los puntos de vista de dos criadas negras y de una joven blanca de 22 años más o menos que vuelve de la universidad y lo último que quiere es hacer lo que pues todo el mundo en ese pueblo hace y lo que le dice su madre que haga que es encontrar un marido y tener hijos. Entonces los caminos de estas dos criadas y de la joven se cruzan y se juntan para intentar rebelarse contra las desigualdades de esta época. Me gusta porque se muestra tanto ese miedo y ese temor que tenían las criadas a sus señoras pero también se muestran otros casos en los que pues las señoras dependían totalmente de sus criadas e incluso las trataban como de la familia. Creo que es un libro que habla sobre valores muy importantes como la libertad, como la igualdad y el respeto y lo hace de una forma muy entretenida y que te hace cogerle un montón de cariño a los personajes. Yo lo disfruté un montón y también hay una película que está genial. Yo la verdad cogí el libro porque vi primero la película y me encantó. El siguiente libro se llama Wonder y es de la autora R.J. Palacio. En español creo que se llama La lección de August. Hace poco creo que también os recomendé la película pero yo el libro me lo leí primero y el libro es una auténtica maravilla. La historia trata de un niño que tiene severas deformidades en la cara de nacimiento. Debido a que ha tenido que someterse a muchas operaciones siempre ha recibido clases en casa por su madre y el libro comienza cuando su madre pues cree que es el momento oportuno para que el niño empiece a ir al colegio con los demás niños. Entonces en el libro se va viendo cómo es su experiencia con los otros niños, también va saltando de diferentes puntos de vista y se ve su punto de vista, se ve el de su madre, se ve el de su hermana mayor, el de los compañeros de clase. Es una de esas historias que de verdad te llegan al corazón, se lee súper rápido, es súper cortita y que te dejan un gran mensaje. Hay una frase que a mí me encanta y creo que nunca se me olvidará que en español es algo así como cuando tengas la elección de elegir entre tener razón y ser amable, elige siempre ser amable. Y creo que esa frase como que representa muy bien lo que enseña este libro. El siguiente libro no lo tengo en físico porque me lo leí en el kinder, pero es Fuimos canciones de Elizabeth Benavent. En realidad en general la biología que está formada por los libros Fuimos canciones que es el primero y Seremos recuerdos que es el segundo porque de verdad me encantaron los dos. Yo no sé de verdad cómo he tardado tanto en descubrir a Elizabeth Benavent. Es que no lo entiendo, no lo entiendo. ¿Dónde he estado toda mi vida? Fuimos canciones tratadas de Macarena y de sus dos amigas que Macarena trabaja como asistente de una influencer de moda y la historia comienza cuando leo un chico con el que ha tenido una historia pasada, pues reaparece en su vida. Literal es uno de esos libros en los que es que no podía parar de leer, se leen súper rápido. Creo que la autora tiene una increíble capacidad de crear personajes a la vez originales, pero que a la vez siempre tienen algo con lo que te sientes relacionada e identificada. Es súper ligero, es súper divertido y además me he enterado de que también van a hacer una película para Netflix de estos libros. O sea que... Soy feliz. El siguiente libro es también de Elizabeth Benavent porque es que de verdad no podía incluir solo uno. Es que no podía. El libro es Martina con vistas al mar, que también como en el anterior incluyo también la segunda parte. Martina es una chef que empieza a trabajar en el restaurante de sus sueños y allí conoce a Pablo que es su jefe y es prácticamente su ídolo. Y allí comienza la historia. Yo creo que en estos dos libros le cogí tanto pero tanto cariño a los personajes que es que yo me sentía como una madre sobreprotectora. O sea, es que no quería que le pasara nada malo. Y ya os imagináis las que lo habéis leído que la segunda parte... Madre mía, lo que yo sufrí con la segunda parte. Creo que cuenta experiencias y expresa sentimientos muy reales y me gusta que no solo la historia se centre como en los protagonistas, sino que también los personajes secundarios tengan su momento, por así decirlo. Así que nada, en general Elizabeth, autora recomendadísima y por ahora de los que he leído, estos dos son mis libros favoritos. El siguiente de los que os quiero hablar es El alquimista de Paulo Coelho. Creo que también os he hablado alguna vez de este libro, pero es una historia muy simple, es súper cortito, o sea, se lee en nada. Y trata sobre un pastor andaluz que decide dejar su rebaño para emprenderse en un viaje de búsqueda de un tesoro con el que ha soñado. Creo que lo más importante, por así decirlo, de este libro no es la historia en sí, sino el mensaje que transmite. Y trata básicamente sobre seguir tu propio camino, aunque sea más difícil tener la valentía para dar el paso. Narra el viaje personal de autodescruimiento y de aprendizaje que vive el protagonista hasta llegar hasta su objetivo final, que al final resulta no ser lo que él esperaba. A mí me gustó un montón y me lo he leído ya un par de veces, creo que es uno de esos libros que mientras lo vas leyendo te hacen sentir bien. El siguiente de mis favoritos es El monje que vendió su Ferrari de Robin Sharma. Es un libro de desarrollo personal pero que se cuenta a través de una historia en la que un abogado que es adicto al trabajo sufre de repente un ataque al corazón. Y a partir de ese momento decide hacer un cambio en su vida y emprende una búsqueda sobre sí mismo y sobre lo que quiere hacer en la vida. Y una vez que termina su viaje vuelve y le cuenta a uno de sus compañeros de la empresa en la que trabajaba todo lo que ha aprendido en ese viaje. Y eso es lo que hay en este libro. Es un libro de esos que te hace pensar un montón, es muy motivador y te inspira también un montón. Yo ya me lo he leído dos veces y estoy pensando en leérmelo otra vez porque creo que con este tipo de libros cada vez que lo lees como que descubres algo nuevo. Es también muy cortito, creo que transmite un montón de pensamientos muy valiosos. Ya podéis ver aquí todas las páginas que tengo señaladas, así que lo recomiendo un montón. El siguiente libro se llama You Are A Badass que si no me equivoco en español es algo así, creo que se llama Eres un Crack o algo así, no estoy segura. Trata básicamente sobre autoestima, sobre creencias, sobre pensamientos que no pueden estar saboteando, sobre ponerse objetivos pero también disfrutar el camino y también sobre todo sobre descubrir un poco más sobre ti misma. A mí me ha ayudado sobre todo como a identificar algunas barreras mentales que podía tener en mi mente sin darme cuenta. En el libro también la autora incluye algunos ejercicios como para retener mejor la idea. Además la autora lo explica todo de una manera súper divertida con un toque de humor y de sarcasmo que no te queda más remedio que sentirte identificada. En general me ayudó a comprender mejor lo que es el amor propio y lo disfruté un montón. Bueno, ya podéis ver la cantidad de páginas señaladas que tengo en este libro. El penúltimo libro del que os quiero hablar es este que si no me equivoco se pronuncia Daring Greatly, que en español creo que se llama El poder de la vulnerabilidad. La autora es Brené Brown que yo de verdad adoro a esa mujer, es una de mis mujeres favoritas del mundo. Yo la descubrí porque en Netflix hay una especie también de charla que dura una hora que se llama Brené Brown sé valiente me parece y es una maravilla. Esa charla es una pasada, os recomiendo un montón que la veáis. Brené es una persona súper divertida y súper graciosa y me gusta un montón lo que transmite y es muy fácil sentirse identificada con ella. Brené ha estado como por lo menos 10 años investigando sobre vulnerabilidad y vergüenza y sobre comportamiento humano y ha hecho miles de entrevistas a miles de personas y todo está aquí en este libro. Ha estado investigando sobre vulnerabilidad y sobre cómo crear conexiones reales y sobre lo importante que es ponernos en situaciones que estén fuera de nuestra zona de confort y en la que no siempre tengamos el control. También podéis ver todas las páginas que tengo señaladas y nada que me gustó un montón y creo que es un libro que todo el mundo va a poder sacar algo de él. Y el último libro que os quería recomendar se llama ¿Por qué dormimos? Muchos de vosotras sabéis lo fiel defensora que soy yo de dormir lo suficiente y del sueño y con este libro de verdad me he acabado de autoconvencer totalmente. Nunca creí de verdad que un libro que trata sobre dormir y por qué dormimos y por qué soñamos y todo eso me fuera a enganchar tanto. De verdad es que estaba enganchada y sinceramente después de haber leído este libro me siento una experta del sueño, me siento que ya sé todo lo que hay que saber. Me ha gustado un montón porque es un libro muy científico pero que utiliza un lenguaje muy cotidiano por así decirlo. Utiliza un montón de ejemplos para que las personas que no somos científicas como yo lo entendamos y es que de verdad se entiende perfectamente. Supongo que no le pasará a todo el mundo si no os interesa tanto el sueño como a mí pero de verdad nunca creí que el sueño y el dormir fueran tan fascinantes. Así es un tema también que os interesa, os recomiendo mucho este libro porque es que es muy entretenido de verdad, o sea muy entretenido. Y esos son los 10 libros que os quería compartir en este vídeo. Espero que hayáis encontrado algún libro que os llame la atención y por favor me encantaría que me dejéis en los comentarios algún libro que estáis leyendo ahora y que os esté encantando o algún libro que hayáis leído en otro momento pero que creáis que todas debemos leer. Pues me encantaría leeros y descubrir cuáles son vuestros favoritos sobre todo ahora que estoy retomando ese hábito de lectura. Así que nada, como siempre si os ha gustado este vídeo podéis darle a me gusta que apoya muchísimo al canal y si os gustan este tipo de vídeos os podéis suscribir aquí abajo. Muchísimas gracias por verme una semana más, os mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chau!